abrimos este segundo bloque con la presencia de ella flacota Arvaysa Pedro Caccini ah todo, todo dijiste bien ahí, bueno menos mal me alegro, cuando decías que no venía que estábamos acá cruzados, fue una vez y después chau es verdad y vos estás viniendo los martes a la conducción guarda igual acá están todos mucho más contentos están flacotistas están flacotistas y anti pelado si, puede ser que estén un poco así no sé que les está pasando vamos a tener que hacer terapia de grupo alguna cosa así, capaz a lo mejor podríamos hacer cuando pase toda la pandemia bueno, podemos hacer terapia por Zoom se puede hacer tranquilamente hay que mantener los tiempos viste que en el Zoom siempre sabes hablar, se corta uno el otro me estoy recibiendo agresiones te conviene el Zoom así no te pegamos físicamente ¿por qué tanto? se está hablando de maltrato físico ¿por qué tanto? no lo entiendo ¿qué les está pasando? no voy a charlar con ellos ¿sabes qué? mientras no me pongan abejas en el cuerpo pero bueno, eso te vas a hablar vos sí, justo mirá ahora lo vamos a pedir no sé si los chicos del control lo tienen así te muestro esto que es impresionante no sé si le estás viendo a Angelina vos decís esto es de juguete o sea, Angelina está ahí y está como lo más pancha con, no sé sentadita divina y las abejitas se las pegaron onda de manera digital ¿no? podríamos llegar a pensar eso te juro que pensé eso cuando lo vi al pasar que era una animación bueno, pero no lo es Angelina estuvo 18 minutos con todas abejas por el cuerpo ¿es verdad ese video? es real ese video es una campaña que están haciendo junto a la UNESCO y Guerlain para proteger todo lo que serían los insectos polinizadores Guerlain es una marca de perfumes la debes conocer sí, sí, sí de cosmética que está muy comprometida con el cuidado de los insectos y, bueno, cuestiones que ella se armó junto a Nat Gio para armar esta producción de fotos y para colaborar la campaña se llama Women for Bees que la idea que tiene es generar 2.500 colmenas para que la puedan habitar 125 millones de abejas 125 millones muchas, che vos imaginate sería, no sé ¿cuántos habitantes tiene Brasil? Brasil, no ya te digo debe tener más, ¿o no? pero ponele un Brasil de abejas sí ponele una cosa así prefiero abejas dirigidas por Angelina Jolie que brasilero dirigido por Bolsonaro bueno, muy bien ay, qué analogía qué analogía es más peligroso Brasil con Bolsonaro que las abejas con Angelina bueno, querés saber cómo fue esta situación cómo se logró sí, me interesa el fotógrafo contaba que primero estaba muy preocupado te interrumpo un segundo 211 millones de habitantes bueno, ponele la mitad claro ponele la mitad de Brasil pero es medio Brasil sí de abejas sí, sí nada más que tamaño mini bueno lo que hicieron acá Angelina obviamente primero tenés que estar súper concentrado y tranquilo porque no podés estar alterado o sea, a mí me llegan a poner una abeja que me vuela cerca yo ya estoy en modo paralítica hay que estar ahí todo el día para grabar no se puede corten, corten no, no me tenés que drogar ribotril mandame con ribotril bueno qué es lo que hicieron le pusieron unas feromonas por diferentes partes del cuerpo donde buscaban que se posen y le pusieron además un tablón detrás con abejas entonces lo que hacía era que las abejas se vayan acercándose a esas zonas y no enjambren o sea, si van posando pero no se armaba el enjambre no se pudría claro, claro ¿entendés? entiendo entonces bueno estuvo esos 18 minutos todo el alrededor o sea, el set de grabación estuvo protegido menos ella qué coraje esperemos que no haya sido alérgica o capaz de clavar un decadrón antes no, no no debe ser alérgica y aparte la verdad admirable lo que hizo sí, la verdad que sí bueno y una recomendación que hacían desde Guerlain es que para sostener la polinización y los insectos es que se planten bueno plantas con flores obviamente y además que sean tipo lavanda, geranio todo ese tipo de plantas que tienen mucho polen y que son muy atraídas por las plantas la planta es que